Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zeynabu Yediu, soy mexicana, de nacimiento, de origen mixteco, senegalesa y me dedico a la cocina. Tengo un proyecto llamado Cocina Baobá y nos dedicamos a poder rescatar y a meter un poquito de pila para que la gente conozca lo que es la cocina de matriz africana. Estamos interesados, por ejemplo, en hacer que la gente poco a poco vaya probando cocina de diferentes partes del mundo, pero siempre con el detalle de que sea comida pues negra. La gente sepa que estas comidas que hacemos, por ejemplo, en las cocinas económicas, que son de tres tiempos, la gente esté consciente de dónde salen. Por ejemplo, el arroz no es algo que se comiera en América, en México, de manera indígena. Esto es una aportación. Entonces, el hecho de llegar a las 2 de la tarde, entrar a la cocina económica y comerse ese arrocito con plátano, definitivamente eso no es algo indígena. Entonces hay que tomar en cuenta que culturalmente también tenemos cosas de matriz africana, pues ya muy incrustadas en nuestro paladar y realmente gustamos esto, este plátano frito. Creo que es muy triste no conocer el origen y no darse cuenta que no puedes mentir a la hora de comer. El racismo es un hecho que definitivamente obstaculiza la vida de la gente, obstaculiza el buen desarrollo, el buen vivir. ¿Cómo es en la Ciudad de México? Muy evidente. Desafortunadamente, la gente no lo reconoce y no está consciente de ello. Lo más importante creo que no es concentrarse en los comentarios en sí que hacen las personas sobre ti. Creo que lo importante es cómo tú reaccionas a esos comentarios. Si alguien te agrede, tú puedes decidir darte la vuelta y bajar la cabeza. Y hasta asumir que lo que te está diciendo es cierto, no puedes decidir compartirlo. Y ponerle a la persona en su lugar con una comunicación asertiva, creo que es muy efectiva. Y si es, por ejemplo, un funcionario público, bueno, pues entonces hay que tomar sus datos y hay que darse el tiempo. Yo sé que es algo muy cultural mexicano de no, ¿para qué denuncio? No, ¿para qué lo hago? De todas formas no va a pasar nada. Yo no creo que no. No pasa nada porque no tenemos la cultura de ir y quejarnos para que esta persona sea reeducada, porque lo que pasa es eso. Hace falta reeducar a la gente. Tiene que desaprender para reaprender. Si vienes de esta creencia de que todo lo que está escrito es real y te llega de niño a los seis años, que es el momento en el que tú eres una esponja, estás empezando a comerte todo y aprender sobre el mundo, y tú abres tu libro, ves el asunto de las castas, así como te lo marca la CEP, ves una frase que dice que negro es igual a esclavo, eso se queda grabado en tu cabeza y te preguntas qué hay de malo contigo. Y aquellos que gustan de violentar o que lo hacen inconscientemente, en realidad están bastante conscientes de que cuando tú violentas a una persona, tienes que asegurarte de que esa persona no va a reaccionar. Porque si esa persona es un peligro para tu integridad, sería absurdo meterte con él. ¡Gracias!